Por fin, gloria a Dios, estaba loco por saludarlo, pero hasta la tercera canción que tenía que saludarlo, tú sabes, esto es bien chévere, déle bendiga mucho, verdad que primero que nada agradezco a Dios por darme este privilegio, me siento más que privilegiado, esto es por su gracia, por su misericordia y por su amor que yo estoy aquí, esto lo hace Jesús, esto lo hace el Espíritu Santo, simplemente Dios en su inmensa misericordia me escogió a mí, agradezco por darse cita hoy, 7 de agosto, una fecha crucial para mi vida, un sueño que yo siempre tuve, como decía ahorita el video, y verdaderamente estoy súper contento, súper gozoso y estamos gozando, amén. Lo que llevamos, vamos a seguir, verdaderamente hay muchos jóvenes que necesitan en la calle, y yo no sé cuántos vinieron aquí que no conocen del Señor, pero hoy el Señor hizo esta noche, así que no tengas miedo, hay muchos por ahí que sienten miedo, pero yo no siento miedo, porque yo tengo a Cristo Jesús, así que no te compre un perro porque le da sal en la busca de Cristo, Cristo es eterno y dice así. Te levantas y a cada paso que caminas, sientes un miedo dentro de ti que te domina, es el que se va apoderando de tu sistema, una cortante frialdad que tu conciencia te... Si tú quisieras déjalo en casa o guarda en el clóset, para no tener que escuchar luego todas esas voces, causan un gran pavor, te atemorizan, tus pelos se te erizan y tu corazón se paraliza, al saber que en cualquier momento tu hora llega, acuérdate que la vida no es un juego de cega, si mueres hoy no hay continuación, no sé un que cover, pero robe. Sienten miedo que los maten, sienten miedo de morir, sienten miedo que los maten, no saben como vivir, sienten miedo que los maten, y por causa del dinero sus cuerpos combaten, El malo da salida para que ataquen sin piedad alguna Hace que el alma de su cuerpo segura un vuelo eterno Puede ser el cielo o puede ser el infierno Siento que está los fríos y mi corazón se entristece cada veo Qué triste situación es ver que redactan tus actas de defunción Pido a Dios que envíe su poder, que pueda entender y que quebrarte esta maldición Siente miedo que siento de morir Siente miedo que los maten, no saben convivir Siente miedo que los maten, siente miedo de morir Siente miedo que los maten, no saben convivir Que te asegura que mañana tú estarás despierto Que te asegura que tendrás tus dos ojos abiertos La vida es pasajera, la vida es ligera Y si no tienes a Jesús, dime que te espera Nataud con tu cuerpo inerte Pues la salvación de tu alma no es cuestión de suerte Yo quiero quitar el miedo que tu corazón siente Y estar siempre contigo, aún más allá de la muerte Pero la muerte te acecha, el mal se aprovecha Pon en ti pereza, es difícil el camino y la puerta es estrecha Y mintiéndote diciendo, sigas la fecha De la salvación, y premeditada es tu destrucción No hay excusa, no busques pretextos Ya yo hice mi trabajo y en tus manos está el resto Espero que busques a Cristo Oye mani, así muchos panamíos han pesado Y tienen temor, tienen miedo, pero el Espíritu Santo no nos da espíritu de temor ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de amor, de valentía y de dominio propio Un espíritu que nos guía a toda verdad Si tú no tienes ese espíritu, hoy es tu día Que es mejor tener la dirección de tu vida Tener lo que va a guiar tu vida, va a encaminar tu vida Hacia toda verdad y toda justicia Pero que bueno que el Dr. B de aquí de Arecibo Ya tú sabes, yo, él es de la casa La gente de Escamuy y también de Atillo Oye, llegó el profeta Yo quiero saludar a la gente de Barceloneta La gente de... Yo quiero ver dónde está el cuerpo de Cristo Levanta las manos si tú eres cristiano Díselo Ya, ya, levanta las manos si tú eres cristiano